¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony MC, bienvenidos a un nuevo Gameplay, Gameplay. Estamos jugando, como podéis adivinar seguramente, porque sois muy inteligentes, porque mis suscriptores son gente muy inteligente. Estamos jugando a Mirror's Edge 2, digo I2, ja, motivado. Mirror's Edge 1 es Mirror's Edge el único que hay. Bien, sabéis que, bueno, también os voy a hablar un poquito del 2, de lo que se sabe hasta ahora y también os voy a comentar alguna cosilla. Interesante, seguro, seguro, seguro. Bien, el 2 se sabe lo que se ha visto en ese avión L3, que es que, bueno, va a ser una precuela, aunque no lo dicen, pero se entiende porque Faith se está tatuando y tiene los tatus rojos durante el vídeo, entonces se ha colorado como recién hechos. Entonces quiere decir que va a ser una precuela de lo que estamos viendo en estos momentos y de lo que vais a ver a lo largo de esta pequeña serie, si acaba siendo una serie o no. Entonces, esa es una de las claves de Mirror's Edge, es que ha mantenido muy bien, ha envejecido muy bien y ha mantenido muy bien este concepto porque nadie ha conseguido imitarlo, o sea, nadie ha conseguido hacer nada parecido. Ahora va a salir el Dying Light, bueno, ahora, no sé en qué momento de 2014 saldrá Dying Light. Y Dying Light es un estilo Mirror's Edge, pero como con zombies, entonces lo que haces es cargarte zombies y tal, que, bueno, que lo vi en el E3 en un pase así de un trailer así muy privadete y un poquito, pues era un poco de gameplay y todo, como el tío iba saltando para allí, era acojonante, o sea, era bastante guay. Teniendo en cuenta que es para la próxima generación, o sea, mejorando los gráficos presentes, que muchos diréis, que es una mierda, que tal, pero si es que hay texturas muy planas. Pues sí, es verdad que hay texturas bastante planicias, planicias de texturas, pero aún así es una auténtica gozada lo que es la experiencia jugable y es que es muy efectivo todo lo que consiguen colocar en este Mirror's Edge. ¿Veis? Es lo que pasa, pues tienes un botón, el cuadrado, que lo puedes utilizar para poner tiempo bala, en plan bullet time, en plan max pain o matrix, y en ese tiempo, pues, a lo mejor te da tiempo a hacer las cosas más despacio del palo, saltas, giras y no sé qué, y para mí lo haces todo más deprisa. Yo no entiendo por qué la gente no aprende, no está con el dedo, tío, a los putos botones, en los putos ascensores, en los putos videojuegos. ¿Qué dices? No me olvido. ¿Os acordáis? Si habéis jugado Bioshock Infinite, fijaros cómo da el botón del ascensor cada vez que quieres subir, hace ¡pam! Puñetazo de lado. Esta, puñetazo al botón. O sea, realmente, yo cuando voy a llamar el ascensor en mi casa, voy y aprieto el botón, ¿sabes? No es de ¡pum! Puñetazo al botón. ¿Por qué? ¿Por qué va a venir antes? Pues no, porque con agresividad las máquinas y todo funcionan igual que sin agresividad, o sea, que vienen cuando les sale de la polla. Bien, aquí es la zona, ya entramos, voy a dejar esta secuencita que hay ahora, que explica un poquito de la trama y no quiero interrumpirla. Así que, a ver, mira, está tu hermana, tu hermana, hermana china, china hermana. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido...? ¡No! ¿No lo reconoces? ¿Debería? Es Robert, Robert Pope, el amigo de papá. ¡Mierda! ¿Ese Pope? Me llamó. Apenas hablábamos desde que entré en el cuerpo. Le entraron en casa hace unos días. Seguía en política. ¿No lees las noticias? Ya no hay noticias. Solo propaganda. Se presentaba al alcalde. Así que el robo lo asustaría bastante, claro. Eso pensé yo, pero fue extraño. Me habló del robo, me pidió que viniera y luego preguntó por él. ¿En serio? Hacía al menos diez años que no lo veía. Cuando llegué, estaba sentado en su mesa escribiendo. Entonces perdí el conocimiento. Cuando desperté, le habían disparado y estoy casi segura de que fue con mi arma. En la mesa había un libro, un diario. Y ya no estaba. Había alguien más en el edificio. Pero me dejé la radio en el coche. Y no me dio tiempo a llamar. Vamos, ven conmigo. Te llevaré a un lugar seguro. No pienso huir. Yo no soy tú. Huir me haría parecer culpable. ¿Crees que ha sido un accidente? En esta ciudad no hay accidentes. Alguien quería cargárselo y que tú pagaras por ello. Ayúdame, por favor. Tú tienes los contactos. Tiene que haber algo. Algo que él sabía. Y que quería decirme. No puedo involucrarme en esto, Kate. Sabes lo que hago. Genial. La plasma, Faith. Te convendría ir saliendo de ahí. Ya. Lo intentaré, Kate. Si esto sale mal, busca al Teniente Miller, mi superior. Cuéntale lo que averigües. En serio, Faith. Recuerda que juega en sucio. Sal de ahí. Vete. Y Faith. Gracias. Dame un abrazo, Lucy Liu. Vámonos. Bueno, por si acaso no habéis jugado este juego, que seguro que lo habéis hecho muchos de vosotros, es el momento de que vayáis y lo compréis ya. O sea, es el momento. Si lo tenéis para PC, para PC tiene unas movidas espectaculares que ya os conté en el gameplay anterior. Pero es para verlo. O sea, echarle un vistazo al tráiler del gameplay para PC y veréis un montón de cositas que no se ven, evidentemente, en Playstation 3 ni en Xbox 360. Bueno, a ver, es por aquí arriba. Vamos a subir por aquí. Veo que todas las planticas y todo es blanco. ¿Por qué? Porque se dice que en el futuro, cuando el sol se empiece a apagar, necesitaremos más energía. Porque con la energía que tenemos ahora mismo, sí nos vale, pero con la que tendríamos en el futuro, es decir, con un sol un poquito más flojo, necesitaríamos recolectar máxima energía de la Tierra. Entonces, todo pasaría a ser blanco. ¿Blanco por qué? Porque refleja el sol y capta la energía del sol. Entonces, se consigue calentar más el globo y que no nos jodidamente congelemos en la Tierra. Entonces, es una de las medidas que existen como prototipo o como tal para paliar el tema de que si se enfría el sol, ¿sabes? Pues lo pintamos todo de blanco y así captamos más. Eso, como dicen, en verano vete con la camiseta blanca que hace menos calor. Y es verdad, porque si vas de negro pillas, o sea, te asfixias. Entonces, pues lo que haría sería reflejar el sol, o bueno, miento, atraer más el sol y atraer más la energía, entonces podríamos captarla más. Bueno, cosas y cosas así que se ven todos los días polladas como esa, que de todas maneras, o sea, el sol se está apagando, se apagará en algún momento, dejará de iluminar. Pero para eso quedan muchos años, aún así, sed consecuentes, chicos, y reciclad, reciclad y haced todo lo que sea posible por el planeta. Porque, no sé si vosotros, o vuestros hijos, o los hijos de vuestros hijos, pero alguien va a sufrir todo lo que estamos haciendo con el planeta. Típico, pues, no dejéis el grifo abierto mientras estáis cepillando los dientes. No dejéis el agua correr cuando estéis en verano para que esté fría y tal, para coger un básico, ¿no? Tío, guárdate una botella de Coca-Cola, de esas que ya te has tomado vacía, la llenas de agua, y la metes en la nevera. Es que tan fácil como eso, o sea, tampoco hay que volverse locos. Y nada, luego tema de reciclaje, aquí, aquí, bueno, o sea, soy de un majo que asusto, ¿eh? Un majo con el planeta, claro. Todo eso de reciclar, de los contenedores amarillos, eso ayuda un montón. O sea, que si no recicláis en casa, es un buen momento. Porque, joder, pensad que todo lo que metáis en esos contenedores amarillos no va a ser residuo, que luego va a tener que ser reubicado, ni va a tener que trabajar gente para buscar botellas ni nada por el estilo dentro de un estercorario. Es decir que, si los separamos, ahorramos un montón de trabajo y, pues, ayuda mucho al mundo a seguir adelante. Joder, imagina todos estos saltos, tío. O sea, joder, imagina todo esto rollo en, yo que sé, en Madrid, ¿sabes? O en Madrid o en Barcelona o en alguna ciudad así grande, como Vigo. Para lo de estos edificios y tú ahí, ¿sabes? Saltando, brincando. Vamos, sería automática la polla, vaya. Pero igualmente el parkour yo lo he intentado. O sea, he practicado un poquito, pero he practicado un poquito. Es duro, ¿eh? O sea, las hostias que te pegas son guapas. Y si no sabes caer, esto que hace ella es para un profesional. Así que no os flipéis ahora y os vayáis a... No, yo voy al parque ahora y voy a saltar bancos y pollas y nada. No, 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 no. Esto es para profesionales, auténticos profesionales del saltingbanquismo. O también conocido como llamacasismo. O como también parkour o acrobacias callejeras, etc. Bueno, ¿cómo son de malos disparando esta gente? De verdad, ¿eh? Y nos lo toman por culo ya un rato. Vale, bueno. Veis que siempre hay una salida. Siempre hay una salida porque Faith nunca pierde la Faith. Ni... Nunca pierde la... Faith es esperanza, por si no lo sabéis. De ahí viene lo de que en el capítulo 1, que espero si no lo habéis visto, vayáis a verlo. Porque es mucho mejor que este, sobre todo por la intro, ¿no? Capítulo 1. Faith, digo, es la última esperanza de la Tierra. Es verdad, porque es... Por eso lo de Faith, ¿no? Pero es para hacer la gracieta. Mira cómo mola esto, tío. Es que es súper, súper, súper cinemático. Me cago en la leche. Ahí podría haber pasado por debajo, pero no he sabido hacerlo tan bonito. Es lo bonito de este juego. Es hacerlo bonito. Es redundante, pero lo guay de esto es hacerlo bonito. Y mira que son tontos, ¿eh? Los tíos estos. Madre mía. Mira cómo se marcan, ¿eh? En la puerta. Madre mía, qué detalle. Qué detallazo. Fijaros que es de los primeros juegos, grandes juegos de PlayStation 3, o sea, y Xbox 360. Bueno, en Xbox 360 ya había crecido un poquito más, pero en Play 3. Este era de los primeros grandes juegos junto con Assassin's Creed. Que como ya os conté, yo me lo compré en su momento, en su momento me lo compré cuando lo dije en un Open Core y tal. Que ahora, por cierto, en el Open Core tenéis buenas ofertas porque están chapando todos. Así que todo lo que tienen allí, tipo las PS Vitas a 90 pavos o 100 pavos y cosas así que fliparíais de lo baratas que son ahora mismo. Es el sitio para comprar ahora. O sea, que todos los juegos y todo lo que veáis estará probablemente muy tirado en los Open Core. Pero como han cerrado la mayoría, no sé si quedarán muchos o los Open Cores estarán cerca ahora de donde viváis vosotros. Pero es un buen momento para hacerlo. No es como aprovechar. Pues aprovechar la sangría y la crisis que está sufriendo esto, pues por lo menos tiene su parte buena, ¿no? Que como nosotros no podemos pagar, pues no podemos pagar los precios que se estipulan para el resto de Europa. Que eso es la putada de todo esto, que en Reino Unido un juego por 45 libras, o 40 libras que es lo que vale, o 39 en realidad, es muy asequible para ellos. Porque ganan muchísimo más dinero. O 60 euros en cualquier país, en Alemania por ejemplo, pues son mucho, o sea, es mucho más asequible, ¿sabes? Para ellos es como, a lo mejor podría representar a nosotros, sus 60, nosotros son nuestros 30 a lo mejor, ¿sabes? O 30, sí, dependiendo de cada uno, pero yo por ejemplo, hace que no me compre un juego a 60 euros, ni se sabe. O sea, ya os lo digo, porque creo que el último que me compré por 60 euros, rollo, el día que sale porque lo quería y tal, fue, pues, a lo mejor, Black Ops 2, maybe. No, que yo recuerde FIFA 13. El resto han sido comprados tarde, o bien me los han regalado, o bien me los han mandado alguna empresica, o sea, alguna distribuidora o algo que quería que hiciese algo con ellos. O simplemente, pues, quería que los analizase o cualquier cosa, o me los han dejado en mi games. Pero hace mucho que no compré un juego a 60 euros, ¿por qué? Pues por lo que es, por lo que pasa, por la crisis. Y porque si a lo mejor os pensáis que en YouTube estamos todos forrados y que nos hinchamos a pasta, pues cada día sale más gente, como Cora o como yo, que decimos lo contrario. Que aquí se forran 4. El resto, pues, ganamos algo. Yo, de hecho, si os digo la verdad, he cobrado nada más que una vez 70 euros de YouTube. Y desde que estoy en la network no he cobrado nada porque se me está haciendo el acumulado. Y yo he pedido que sea así, que prefiero acumularlo más y cobrar cuando sea una cantidad, pues, que es significativa o más significativa. ¿Me arrepiento por un lado? Sí, porque es duro. Pero, bueno, cuando cobre, pues, será una cantidad un poquito más decente y por lo menos me servirá de algo y podré hacer algo con ella, algo más interesante. Para reinvertir ese dinero en el canal o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, bueno, mirad, mirad, mirad. ¡Qué bonito! ¡Oh, sí! ¡Drush! ¡Drush! ¡Nigra! ¡Ayúdame! ¿Estás bien? Vamos. Vamos. Siempre, los negros en los juegos son majos siempre. En los negros, en los juegos y en las pelis siempre son buena gente. Siempre son majetes. Siempre ahí, siempre te ayudan o te echan un cable, ¿no? Bueno, pues, este capítulo va a llegar a su fin, chicos. Soy Tonim, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Ah, y bueno, si queréis más capítulos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué coño pasa, Merc? Algunos tienen revolucionados. No sé qué es, pero están muy alterados. Hola, Cel. ¿Tardaste mucho en despistarlos? No, esos polis son como tortugas. Pero hoy tenían el dedo un poco suelto. La muerte de Poe obtiene copadas las transmisiones. Y hay más polis de lo normal. Debe de ser época de renovaciones. Ten cuidado ahí fuera, Cel. ¿Y por qué hay tanto revuelo? Nuestra chica ha robado pruebas de la escena de un crimen. Y ahora tiene detrás a todos los polis. ¿Son las pruebas que cogiste? Creo que es de un diario. El resto no estaba. Lo único legible es Ícaro, creo. Y a lo más alto. ¿Ícaro? ¿Ese no era el del mito griego? Sí, su padre le hizo unas alas con plumas y cera. El chico se acercó demasiado al sol y... Adiós, alas. Adiós, Ícaro. Si alguien ha oído algo, ya sabes quién es, Faith. Ya. Sé que ya no es un runner, pero tiene contactos. No puedes evitarlo para siempre. ¿Apostamos? ¿A quién? A Jack Knight. ¿A quién? ¿こんなGracia?